¡Suscríbete al canal! Son un poquito de cosas pero creo que les va a gustar Así que bueno pues empecemos Y bueno pues lo primero es esto Que dice Made in Nail Day Y bueno esto es de Colourpop ¿Vean? Es de Colourpop Y esta es la colección de Barbie de Colourpop Entonces bueno pues en cuanto supe que iba a salir Y dije yo, esa colección la quiero No compré todo porque No todas las cosas fueron así como que de mi agrado O colores que uso mucho Entonces por eso no quise comprar toda la colección Compré como que lo que más yo sabía que iba a usar Lo que más me llamó la atención Y si siempre uso como que colores muy similares Pero pues es mi estilo Es lo que me gusta Y entonces pues agarré cosas que yo sabía que Realmente iba a utilizar Y bueno pues vamos a empezar Y como les digo esta es la colección de Barbie De hecho tengo como dos semanas que me llegó Si tiene como dos semanas Y lo he tenido guardado He querido usarlos Así como que no voy a usarlos hasta que grabe Y se los muestre Y resulta que ya pasaron dos semanas Y yo no he usado nada No he hecho nada Así que bueno De hecho en mi TikTok Que en la cajita de información encuentran el link Y en mi Instagram Que también en la cajita de información encuentran el link Pueden visitarme Y ahí mostré De hecho cuando me llegaron A lo mejor yo creo que a lo mejor más de dos semanas No sé cuándo me llegó esto Pero ya tiene rato De hecho creo que ya sacaron otra colección Y yo apenas se les estoy mostrando Pero bueno Así pasó Así pasó Pero si vean Es la colección de Barbie Malibu Y bueno Es en colaboración con Barbie Colourpop Y así dice Malibu Barbie En la parte de atrás de la cajita Vean bien en todos los colores Que dice Cali Girl Vintage Doll Come on Let's go party Shine Zuma Beach Malibu Memories O sea son puras frases o palabras Que tienen que ver con las muñecas Como la de Vintage Barbie O la de 1971 O esta que es una de mis favoritas La de Ah Let's go party Como la canción También trae este diseño Así como con las flores Y las palmas Porque es Les digo De Malibu Barbie Y bueno pues abriéndolo Es así Y de hecho Este maquillaje que traigo Es con esta colección No quise hacer un video maquillado Bonitos están Todo el brillo Trae colores súper bonitos Para que me cubra como que el brillo Pero vean Me encantó el hecho de que acá trae los colores O sea lo trae Les digo Lo trae en la parte de atrás Del estuche también Si lo cerramos Bueno es así Ahí lo trae Pero también Nos trae En esta parte Y eso me gustó muchísimo Que trae todos los colores detallados Todos los nombres Y bueno Para el look que traigo Que es un look muy sencillo Utilicé este Que viene siendo El El Best Coast Utilicé este de brillo Que es el Fun in the Sun Y utilicé este de arriba Que es el Vintage Doll Este color me encantó Es un rosado Pero así como con brillo Vean que bonito está Les voy a hacer un swatch aquí Vean que bonito Es como puro brillo Trae mucho shimmer Y utilicé también Este de la esquina Que viene siendo El Cali Girl Pero trae colores Muy muy bonitos Muy de Barbie La verdad Este muy así como de playa Muy perfectos para el verano Pero realmente me gustaron mucho Aparte que ya saben Que me encantó el brillo Entonces pues están como que Súper súper perfectos Este otro Vean este Están súper pimentados Vean eso Vean eso Estos me encantaron Vean el azul Vean eso O sea Tiene una pigmentación Increíble Realmente me gustaron mucho Entonces bueno Pues es este Este viene siendo Les digo la paleta Que es así La de Barbie Color Pop Malibu Barbie Y en la parte de atrás Trae los colores Al igual que en la parte de adentro Entonces si Esta es la paleta Y esta cuenta con 15 colores Si Trae 15 colores Y vean Es en colaboración Con Barbie Metal Esta padre Pero si Es este Y este Les voy a decir Cuanto me costó No Ni siquiera viene Pero este Me parece Que me costó 30 dólares Algo así La verdad no recuerdo Creo que como 30 dólares Una cosa así O 35 dólares Pero si Esta muy bonita Esta paleta Y si ven Luego los colores Están Súper pigmentados Los colores Realmente me gustaron mucho También otra cosa Que escogí Fue este Que es el Barbie Color Pop Beach Party Super Shock Highlighter Este es el highlighter Este también lo traigo puesto Brilla muchísimo Aparte Ahorita estoy enfrente De un foco Entonces pues obviamente Esto así como que Wow A lo mejor se ve exagerado Pero realmente no No está No está exagerado Les digo Es por la luz Que tengo aquí enfrente de mi Pero está muy bonito también Y esta sorprendentemente Está enorme Yo cuando lo abrí Dije yo O sea cuando vi la cajita Dije Se ve que se equivocaron Me mandaron otra cosa Pero no Realmente Está grandísimo Acá atrás dice Beach Party Y vean El tamaño De esta cosa O sea Me cabe en toda la mano Está grande Normalmente los Como todos los Compactos Son yo creo que Así O sea como una esquina De esto Este está enorme Está enorme Pero realmente Está padrísimo Y bueno lo voy a estar Abriendo para que lo vean Y vean Este trae Es así Este no lo voy a quitar Lo voy a tapar Porque pues este trae Aquí nada más Y vean Por eso es que les digo Lo del brillo Este Pero trae como una Este pues trae como Este papelito O este plastiquito Para que No se dañe el espejo Pero vean Que bonito Los colores Trae unos colores Este le voy a quitar esto El color De este Highlighter De este iluminador Es así como Trae como tonos Como muy Trae como un cafecito Pero también trae oro Y vean Se alcanzan a ver Trae como Como manchitas de café Pero ya poniéndolo Se combina Se alcanzan a ver Esta parte de aquí Fue de la parte Que yo lo utilice Y vean como que Se combinan los colores Entonces se lo están haciendo Como que se combinan Y vean Está Súper Súper Pigmentado Wow O sea Realmente me gustó Muchísimo este iluminador Me encantaron los colores Que son como colores Es como un color Como arenoso Pues obviamente Es de Barbie Melbu Pero hace como que Como Como bronceadito Está Está precioso A mí me gustó mucho Entonces bueno Es este Barbie color pop Y este es El super shock Highlighter Así se llama Y este si no me equivoco Me costó Creo que 15 dólares O 18 dólares Es que les digo Que hace como Ya mucho Que lo compré Hace como dos semanas O un mes No sé cuánto tiempo Entonces este No me acuerdo muy bien Los precios Pero si fue alrededor Como creo 18 dólares O 15 dólares Algo así Y este Me parece que Me costó 16 Y este está padre Porque este viene siendo El Barbie color pop Este es el Melbu Sunset Y es el Lip duo Es el duo De labiales Y esto me gustó Porque Venían Vienen los dos Este es el duo Entonces te viene El lápiz Y te viene también El labial Y de hecho Es el que traigo puesto Nuevas me preguntan Que color traes Pues ahora si Les estoy diciendo Es este Que viene siendo El Malibu Sunset Es el Si se llama Barbie color pop Malibu Sunset Así Y vean el empaque Está súper noventero Eso me gustó Súper como No sé Como de los ochentas Porque ni siquiera Noventas Creo que es más Como de los ochentas Vean Es como transparente Parece Casi como si fuera De juguete Se ve lo de adentro Y así Y vean Este abriéndolo Ahora les muestro El lápiz Les voy a mostrar Esto primero Vean que bonito Está Está todo transparente Y luego pues El color es así Y en esta parte De acá Dice Barbie Ahí dice Barbie Está súper bonito El color Y les digo Es el color Que yo traigo puesto O sea no lo voy a hacer Swash Porque pues es el mismo Exactamente el color Que traigo De hecho me quise Ponérmelo para el video Entonces si Es este Y vean que bonito Traía la Barbie Ahí con la silueta De la cabeza De Barbie Y luego también Viene el El lápiz Que es este Y bueno pues Este es así Igual este Lo traigo puesto Pero vean Es el color Es como un rosa Fuchsia Al igual Lo trae Es el mismo Pero si Esto me encantó Porque este es el set Y el set Me parece que Les digo Si no me equivoco Me costó Creo que 16 dólares Entonces se me hizo Muy muy buen precio Porque vienen las dos cosas Normalmente Un solo labial Te cuesta Y a lo mejor Hasta más Y en esta ocasión Pues te dan El set Es el duo Entonces De hecho Habían tres diferentes tonos Yo fue el único Que ordené Porque los otros Eran como Que uno era Como muy Como color Neutral Y el otro Era como un rosa Muy bajito Y no son colores Que yo utilice mucho Entonces no quise comprarles Digo toda la colección Porque no iba a utilizarlos Dije pues ¿Para qué voy a comprarlos? Si no lo voy a usar Entonces este Ya tengo colores así Pero la verdad es que no No quise comprar toda la colección Entonces bueno pues Este fue el que escogí Y pues este es el look Que me hice En esta ocasión Vean traigo Les digo Las sombras Traigo El highlighter Y traigo Los labios Con este set Pero si Este viene siendo El La colección De Barbie Malibu Pero está muy padre Realmente está Muy 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 padre Y bueno pues Eso fue lo que compré De Colourpop Eso fue lo único Que compré De esta colección Y bueno Ahora les voy a mostrar Algo que compré En En Boxlunch Es algo que Quería 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 Y por fin lo compré Estoy súper contenta De haberlos comprado Y vienen siendo La colección De De Boxlunch De Disney Launchfly Y viene siendo La cartera Esta De Max Max y Roxanne La historia De amor de ellos Es preciosa Es de una caricatura De los momentos Que fue la película De The Goofy Movie A mi esa película Me encantó Cuando salió De hecho La tienen ahora En Disney Plus Y pues yo todavía La veo Cuando la pones Yo todavía La veo Porque pues Me gusta Entonces Este pues Cuando vi que iba a salir Este día Así como que Ay yo lo quiero De hecho salió La mochilita Pero no Esa no la compré Porque dije A lo mejor Ni siquiera La voy a utilizar Mucho Entonces no No quise comprar Pero Esto si lo quise Comprar Porque la cartera Se me hizo genial Quería una cartera De este tamaño Tengo Tengo varias carteras Pero como que De las largas Y quería algo así Entonces bueno Pues ya está Vean que bonito Los colores Me encantaron La combinación de colores Era como que rosita Traía este color Este Así como Azulito Muy este Muy noventero Ve el diseño Y luego aquí dice Disney Launchfly Y abriéndola Es así Que ya saqué Todas las cosas Para mostrarles Pero vean Trae aquí Un compartimento Para poner Como que La licencia Una edificación Trae aquí Unos diferentes Slats Acá trae Cuatro Acá trae Este Y aparte Este Y luego en esta parte Trae este Para poner Ahí se dejó algo ahí Para poner Este Dinero Y vean El El grabado Que tiene El El estampado Vaya La tela Está súper Bonita Me encanta Que adentro También los trae Entonces sí Me gustó muchísimo Y el tamaño Está bien No está Sí como que Súper chiquita O sea Le cabe suficiente Pero no es una cartera Muy grande Tampoco Como las más largas Así Entonces pues Se me hizo Preciosa Y esta pues La compré En BoxLunch Me parece que me costó 35 dólares Me parece Pero moría por esta Entonces estoy contenta De que la haya encontrado Porque de hecho Se había agotado Y así como que No puede ser Entonces ya Ya estuve buscando Y buscando Y por fin Me pusieron Así que Re-Stack Y pude comprarla La mochila Les digo No la compré Pero realmente No quería Así como que La mochila Yo lo que quería Era esto Y pues que bueno Que la compré A lo mejor Igual Y a lo mejor Luego si la encuentro Me decido Y la compro Pero realmente Esta pieza Era la que yo quería Y también quería Esta que esta Viene siendo igual De Launchfly Y esta es De una de las escenas De la película También Esta viene aquí El El Goofy Con Max Cuando se van de vacaciones Y es una de las películas Es una de las escenas Así como que Más padres de la película Donde se van a acampar Y les sale El Bigfoot Y acá en la parte de atrás Está el Bigfoot Así como que Sonriendo con los dientes Y todo Entonces está Está muy padre Y también Está grandísima Y vean Pues aquí dice La Disney Y en la parte de atrás Pero si Esta es de Disney Launchfly Entonces fue como que Lo que salió de la colección Fueron estos dos Y Me hubiera gustado Que se enseñe A la mujer Por acá Pero se me hizo padre Que lo hicieron diferente Porque les digo Esta escena de la película Fue como que Es como que un clásico Entonces que padre Que agregaran Este diseño La verdad Si me gustó Pero si Son estas dos Y les digo Esta Esta de hecho Me costó Creo que Veinte dólares Lo que pasa es que Esta si se agotó Esta completamente se agotó Y ya no la pusieron En restock Y esta la terminé Comprando en Mercari Alguien Y Esta nueva De hecho Cuando la compré Pero Si no la compré Con la tienda Pero se la compré Alguien En Mercari Que es algo así Como tipo Como Ebay Entonces Hay gente que vende cosas Y pues esta persona No sé si trabaja En alguna tienda O algo Porque tiene muchísimas Entonces bueno Pues esta fue la que La que compré Pero si Entonces estas dos Fueron las que agarré De Disney Lounge Fly De Max Y Roxanne Pero si Esto fue El haul del día de hoy Son muy poquitas cosas Yo sé Pero no quise dejar De hacerles video Quise compartirles Y pues Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito De la colección De lo que yo compré O si ustedes compran Con la colección No sé A lo mejor hasta Compraron más cosas Yo nada más compré Estas tres O bueno cuatro Porque esa realidad Trae dos Pero déjenme saber Déjenme saber Cual Este si ustedes Llegaron a comprar Algo de la colección O si van a comprar O si tienen pensado Comprar Porque de hecho Estaba viendo la página Y ya bajaron de precio Así como que cuando Yo lo compré No estaba en oferta Yo lo compré a precio regular Resulta que ahorita Ya lo tienen en oferta Entonces bueno Pues aprovechen Si es que quieren Porque ya bajaron de precio Este algunos de los No sé si todavía tengan todo Pero si sé que la última vez Que visité la página Ya habían bajado de precio Porque de hecho Creo que ya sale la colección De Powerpuff Girls Me parece Entonces pues ya estarán En otra colección Y yo apenas les estoy Mostrando esto Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós Adiós